Bueno, hoy estamos a 2 de diciembre. Supuestamente el presupuesto, según la ley, tenía que estar en la sala a partir del 1 de octubre. Estamos a la espera. Ya a la presidencia le hemos enviado alrededor de 3 o 4 comunicaciones al alcalde. Todavía no lo han subido. Supuestamente tenemos un plazo del día 15 de diciembre para uno conocer el presupuesto. Hoy estamos a 2. No creo que ya ese presupuesto se va a conocer ya prácticamente este año, porque eso hay que estudiarlo. Todos los capítulos ya fueron cambiados. Ya tiene nuevo esquema el presupuesto ahora de este año. Y tenemos un retraso ya de dos meses esperando y el alcalde todavía no ha remitido ese presupuesto a la sala. Le hemos pedido explicaciones y no nos la ha dado todavía. Y todavía el día de hoy estamos esperándolo y no sube, no la ha subido.